Y tenemos información en vivo con Fernando Granda desde Ancash, la carretera Pomabamba-Piscobamba viene afectada por los derrumbes. Contigo, Fernando, buenas tardes, estamos en vivo. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes, información en vivo desde la provincia de Carhuaz. El COER Ancash informó esta mañana que se ha registrado el deslizamiento de tierras y perras y ha bloqueado un tramo de la carretera Pomabamba-Piscobamba-Lima a la altura de un centro comunitario de esa provincia. Debemos indicarles, por otro lado, que el consorcio casa concesionaria de la vía nacional se encuentra trabajando la vía Canma-Guaraz para limpiar el tramo donde también se ha bloqueado por el derrumbe de un cerro en el kilómetro 60 al norte de Guaraz. Y debemos indicarles que en los pobladores de la zona de Los Conchucos, específicamente en la provincia de Pomabamba y Piscobamba, hay decenas de pasajeros y buses interprovinciales bloqueados porque la carretera se ha interrumpido en una distancia de 500 metros. Esta es la información que les alcanzamos a esta hora de la tarde desde la provincia de Carhuaz, donde hemos podido observar que a esta hora comenzó la lluvia con bastante intensidad. Informado Fernando Granda, exitosas noticias.